Laura Sarabia sorprende con una puya al equipo de ministros. Un gabinete no puede ser un jardín infantil. La atención por la llegada de Armando Benedetti a la casa de Nariño nada que disminuye y los coletazos por la designación como asesor de la presidencia de la república siguen generando molestia. Durante todas las semanas diferentes sectores se han pronunciado sobre el tema y le han pedido a Petro reconsiderar su decisión pero ya su nombramiento está en firme e iniciará labores de inmediato. Como en medio de todo este torbellino político también se ha hablado sobre una supuesta salida de Laura Sarabia, directora del DAPRI. En los próximos días la funcionaria respondió sobre ese asunto y la llegada de Benedetti. La verdad es que ni he renunciado ni el presidente me ha pedido renunciar. Hoy soy la directora del DAPRI, dijo la funcionaria en el tiempo. Además de explicar su relación laboral con el presidente Gustavo Petro y el papel que viene desarrollando en el ejecutivo, Sarabia sorprendió con su respuesta al ser consultada sobre la rebelión de funcionarios e integrantes del gabinete ministerial tan pronto conocieron del aterrizaje del ex embajador en la casa de Nariño. Les diré dos cosas. Uno, que yo no atiendo rumores. Si me voy al día a día en el trato con los ministros, con los directores es un trato cordial, amable, institucional y puedo decir que con un ninguno he tenido ninguna queja, ni disgusto. Hemos tenido una relación sana. Y dos, creo que un gabinete no puede ser un jardín infantil. Y reitero en dicha entrevista. Como su afirmación de jardín infantil puede tener varias interpretaciones, se le lanzó una contrapregunta a la funcionaria y solamente dijo que el país merece que haya adultos atendiendo las necesidades del país y de los ciudadanos. Aunque en la entrevista dijo que por ahora continuará en el ejecutivo adelantando las labores que el presidente Petro crea necesarias, no cabe duda del distanciamiento de Sarabia con el gabinete ministerial y con sectores del progresismo que justamente han intentado promover su salida, sin éxito por ahora, de la casa de Nariño. Justamente dijo que tiene la certeza de que los ataques en su contra y los pedidos para sacarla de la casa de Nariño tienen un fundamento y es que yo soy una piedra en el zapato para muchas personas, dijo en el tiempo. La funcionaria agregó que todo lo que está pasando obedece al papel que ha desempeñado en los dos años de gobierno y uno más durante la campaña presidencial. Lo único que tengo es mi nombre y lo voy a defender hasta el último momento y como una leona porque es lo único que tengo y por eso estoy acá. Soy la primera persona que trata todos estos temas con el presidente. Que le muestra que salió, que están diciendo, que yo me relacioné con tal, que me reuní con tal, que le recibí a tal persona. Pero todo ha quedado en fantasías, especulaciones, rumores, porque hoy no hay una sola prueba. Cada cosa que llega, mis abogados la entregan a la fiscalía. Gracias a Dios, duermo tranquila. A pesar de lo dicho por Sarabia, en un momento dijo que no sabe si tolerará la permanencia BNT en el ejecutivo. No sé cuál será el destino de esto y yo creo que vendrá el momento de tomar las decisiones que sean.